¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Descubrirá Ada que Serkan vendió las acciones? ¿Seguirá Serkan en Artlice? ¿Viene Cherry una hermana? ¿Cuándo llegará nuestra serie a su final? Todo y más ahora en este video. Si crees que deberías volver a Serkan Artlice antes de continuar con nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Serkan tuvo que elegir entre las opciones de inversión de Artlice y Eda. Eda, por otro lado, sabía lo importante que era Artlice tanto para Serkan como para todos los que trabajaban allí. Por eso habló con Serkan y le pidió que eligiera Artlice, aunque con tristeza. De hecho, podría haber sido la decisión correcta. Sin embargo, Serkan ama tanto Eda que quería salvar tanto el proyecto de Artlice como el de Eda porque no quería que ella se molestara y cancelara su proyecto. Sin embargo, cuando el dinero que encontró en su entorno no fue suficiente, vendió sus propias acciones y salvó la empresa. También podría invertir en el proyecto de Eda. Sin embargo, vender las acciones de la empresa también significó el fin del trabajo de Serkan en Artlice. Eda no lo sabrá en primer lugar. Pero como todo el mundo lo sabe, Eda no tardará en descubrirlo. A partir de ahora, Serkan y su familia intentarán llevar una vida sencilla. Por supuesto, esta situación no solo afecta a Serkan, sino también a su madre Aydan. Tanto es así que Eda intentará acostumbrarla a una vida sencilla. Sin embargo, parece que será un poco difícil. Serkan, por otro lado, planea continuar su nueva vida dando conferencias en la universidad. Es cierto que Artlice no sería posible sin Serkan Volat. Por eso creo que Serkan volverá a la empresa. Sigo pensando que las acciones no van a los extranjeros. O la abuela de Eda o Kemal le compraron las acciones. Todo se espera de la abuela. Creo que Kemal pudo haber hecho tal cosa porque pensó que Serkan no la aceptaría. Por otro lado, Eda le dará a Serkan la buena noticia que ha estado esperando durante algunos episodios. Le dirá a Serkan que será el hermano de Kiraz. Aunque no ha escuchado la noticia de Kiraz, Serkan estará muy contento con esta noticia. Ahora Eda y Serkan y sus dos hijos nos esperan. En algunos episodios, veremos qué aporta esta nueva vida a la familia Volat. Normalmente, llegaba la noticia de que el rodaje de la serie había terminado y todos abandonaron el set en los últimos días. Sin embargo, nadie ha dicho exactamente cuándo se despedirá de las pantallas. Nuestras predicciones son que nuestra serie se despedirá de las pantallas con el episodio 51-52. Ojalá pudiéramos ver crecer a los nuevos bebés de Eda y Serkan, incluso si no termina. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda estaba muy sorprendida por la propuesta de matrimonio al principio. Después, se sorprende aún más cuando vea todos listos para la ceremonia de matrimonio. Está lista para casarse, pero falta el anillo de Serkan. En ese momento, Serkan saca sus primeros anillos de su bolsillo y se los da a Eda. Cuando Eda dice que escondiste el anillo, Serkan dice que escondí todo, incluyéndote a ti. Eda se pone el anillo y se besan. Luego van al oficial del matrimonio y se casan oficialmente. Y PRL invita a Eda y Serkan al escenario para hacer su primer baile. Fue una agradable sorpresa y PRL cantó la canción él mismo. Todos están muy felices. Cuando llega el momento de lanzar flores, la flor va que mal ve. A Serkan, en cambio, no le gusta nada. Sin embargo, Eda dice que no lo lanzó a propósito. Luego van todos a cenar juntos y empiecen a charlar. Cuando Serkan Bolet dice que ha organizado un avión privado para su lune de miel, primero Eda y luego PRL dicen que necesitan hacer una economía. Sin embargo, Serkan dice que no quiere comprometerse en el avión privado. En ese momento, PRL recibe una llamada telefónica sobre su negocio en Qatar. Y PRL afirma que si este negocio no ocurre, la empresa irá a la quiebra. Luego, PRL advierte a Engin que no le diga nada a Serkan. Serkan y Eda pasan cada momento entrelazados. En uno de estos momentos llega la señora Deniz. Y de nuevo, les da un regalo a Serkan y Eda en su forma pura habitual. Su regalo es un álbum con las cartas de los mejores abogados de divorcios. Cuando Eda ve este regalo, se enoja mucho con Deniz. Deniz Ham se va con una sonrisa después de darles su regalo. Mientras tanto, Kemal Bey está tratando de hacer las paces con Serkan. Serkan le da luz verde a Kemal para una segunda oportunidad. Luego, Serkan muestra un video filmado por Fifi cuando Eda se conoció por primera vez y cuenta cómo llegaron a dónde están hoy. Mientras Serkan habla, Eda se emociona mucho al escucharlo. Después de un lindo discurso, dice que la definición de amor es Eda para él y que hará todo lo posible para hacerla feliz toda la vida. Finalmente, Eda se levanta y besan a Serkan y continúan la celebración bailando. Eda y Serkan se fueron de luna de miel y se lo están pasando en grande. Seyfi y Aydan hacen las compras para la escuela de Kiraz a la mañana siguiente. Sin embargo, la tarjeta de crédito de la señora Aydan ha sido bloqueada. Aydan está muy sorprendido e inmediatamente llama a Pırıl y le pregunta qué pasó. Pırıl le dice a Aydan que quiere reunirse de inmediato y explicarle los hechos. Serkan Eda, por otro lado, están haciendo planes de compras para su luna de miel en Italia, sin darse cuenta de las situaciones conflictivas de la empresa. Se reúne con Pırıl Aydan y le cuenta los hechos. Y si no pueden arreglar esto, la compañía afirma que solo quedará para el proyecto del puerto que traerá de Nizam. Por otro lado, Serkan habla de poner fin al proyecto del puerto por lo que hizo de Nizam. Melo y Burak están completamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, Melo dice que esto no sucederá hasta que Burak venga y diga algo. Aunque ambos dijeron que no quieren saber nada el uno del otro, ahora están enamorados. Eda y Serkan pasan su luna de miel indiscriminadamente. Eda usa la tarjeta de Serkan para pagar, pero cuando la tarjeta no es aprobada, paga con su propia tarjeta. Por otro lado, Aydan llama a Denizam e intenta mantener una buena relación con ella. Sin embargo, justo en ese momento, cuando Ayfer llegó y atacó a Denizam debido a la entrevista, Denizam se escapó de inmediato. Eda llama a Pırıl sobre la tarjeta y le pregunta qué pasó. Cuando Pırıl lo cuenta, Eda inmediatamente le dice a Serkan que cuente lo que sucedió. Cuando Eda se entera de la situación de la empresa, intenta frenar las acciones de Serkan. Incluso tienen una pequeña discusión por esto. Porque mientras Eda habla de ser ahorrativo, Serkan dice que no quiere pensar en ellos al menos en su luna de miel. Mientras tanto, Pırıl busca la forma de establecer la empresa. Tiene calambres en el estomago mientras intenta hacer las cosas bien. Engin, por otro lado, atribuye estas actitudes al hecho de que Pırıl está embarazada. Mientras Pırıl intenta deshacerse de este trabajo en la empresa, Eda hace todo lo posible para mantener a Serkan en el hotel. Serkan, por otro lado, sospecha de la actitud de Eda. Especialmente después de recibir un masaje en el hotel, Eda dice que quiere volver a Estambul y hace que Serkan lo acepte. Eda se hace cargo de todo el pago y compró los billetes de avión en clase económica. Cuando aterrizan en Estambul, Serkan se queja de que voló en clase económica. Sin embargo, Eda calma a Serkan diciéndole que le hará un masaje en casa. Pırıl llamó a Denizam Serkan temprano en la mañana y está tratando de firmar el proyecto. Sin embargo, la señora Pırıl insiste en que si Serkan no está presente, no lo firmaré. En ese momento, Eda y Serkan llegaron a la empresa y cuando oyó a Denizam, Serkan estaba dispuesto a decir que cancelaría el proyecto. Sin embargo, Pırıl le dice a Eda que se detenga de inmediato y si este no es el caso, irán a la quiebra. Eda se dirige inmediatamente a Serkan y le dice que este trabajo es muy importante para nosotros, sin dejar hablar a Serkan. Serkan estaba muy sorprendido. Porque sabe que tuvo una crisis de celos por culpa de Denizam el día anterior. La señora Deniz dice, si ese es el caso, vayamos a ver el lugar juntos durante dos días. Eda incluso acepta esto. Serkan está aún más sorprendido por esta situación. Afirma que no puede entender esta situación hablando con Engin. Serkan, por otro lado, no quiere estar solo con Denizam. Por eso quiere que venga Eda también. Llevan a Kiraz juntos y ven una película juntos por la noche. Al día siguiente, Aydan, Ayfer y Selçin hablan sobre salvar y vender caballos. En ese momento, Serkan escucha lo que se dice. Y se acerca a ellos y les pregunta qué pasó, luego les dice que irá con Denizam. Cuando todo el mundo lo considera normal, Serkan no puede entenderlo. Cuando Serkan va al hotel, Denizam presiona a Serkan. Serkan encuentra la manera de ir a su habitación y en ese momento Eda entra en secreto. Justo mientras se besa con Eda, suena el timbre y llega Denizam. Eda se esconde detrás de la puerta en ese momento. Serkan pide un permiso y dice que vendrá de inmediato y envía a Denizam. Luego van a cenar juntos. En la cena, cuando Denizam corteja a Serkan en cada oportunidad, Serkan no puede soportarlo y se dirige a la habitación. Por otro lado, habló con Pırıl en su casa Neungin sobre el proyecto de Qatar y Pırıl puso fin a los malentendidos. Mientras Serkan planea pasar un buen rato con Eda, Denizam no lo deja solo y llega a su habitación. Eda se esconde en el baño. Serkan, sin darse cuenta de nada, se enoja con Denizam y lo envía fuera de la habitación. No se olviden de dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios.